Duelo por equipos Lo peor de todo Es que el Gracias, tal, encantado Vino por un boheme Que tenía solo una bala Ha sido un grito varonil, vale Como tiene que... ¡Eh! Puta Claro Ha sido un grito Un grito de macho pelo en pecho No lo entenderías Que estaba disparando Ah, hola ¿Qué ha hecho? Ok Estaba rascando la cara Perra Bueno Buah, qué buena cegada esa Me voy Pasa buen día Que tengo que limpiar Mucha mierda con la limpieza Viendo la hora Creo que más tarde Al directo al menos No vuelves Porque me quedan Veinte minutitos Así que Pese a leve Eso sí Vale Vale Me he tirado directamente A la bomba En plan Que Que hay un bombardeo Buah De cabeza Buah No, no, no. Mira que lo he visto venir. ¡Vaya! 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 Mierda. ¿What? Esa ha sido buena. Vale. Voy a aprovechar porque mi cabeza, no sé por qué, de repente ha dicho, si estos últimos 10 minutos nos aprovechas y escuchas musicote. Y eso es lo que voy a hacer. ¡Vaya! ¡Vaya!